El seguro invierno que predecían expertos en esta pandemia ya es una realidad para los Estados Unidos. Enfrentamos el pico de contagios más alto y extenso con 49 estados y territorios reportando en las últimas dos semanas incrementos alarmantes en el número de casos. El personal médico siente el desgaste. Hemos perdido 5 doctores, más de 20 enfermeras y un número que no puedo ni contar de paramédicos y otras personas al día de la salud. Es bastante fatigante, es una guerra. Muchos de esos héroes latinos, como el doctor Juan Fitz, que tras batallar por más de un mes conectado a un ventilador, murió hoy en Texas, el primer estado en superar un millón de contagios. En el paso, las morgues no se dan abasto y las autoridades han tenido que llevar trailers para manejar la acumulación de cadáveres. La saturación hospitalaria es otra de las graves preocupaciones de autoridades sanitarias y en este momento alrededor de 61 mil personas se encuentran hospitalizadas con COVID-19, un nuevo récord registrado por el COVID Tracking Project. Y quienes sobreviven enfrentan una larga y dura recuperación. Creí todos mis músculos, creí todo mi aliento. Yo pasaba 256 libras, un hombre grande, fuerte. California se aproxima al millón de casos y en Los Ángeles, las autoridades envían alertas directamente al celular de sus residentes para que no bajen la guardia. A veces se me olvida la mascarilla y ahí digo, voy para la tienda y digo, oh no. Y cuando viene el mensaje, ahí digo, la mascarilla, eso sí me acordé. La principal fuente de propagación, restaurantes y gimnasios, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Stanford, que rastrearon los datos de millones de celulares e identificaron como altamente riesgosos estos espacios cerrados. La esperanza, el avance de las vacunas. Tras el anuncio de Pfizer de una vacuna efectiva en un 90%, ahora Rusia asegura que su Sputnik V logró un 92% de eficacia. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.